hola qué tal bienvenidos una vez más al canal del empresario online donde te ayudamos en tu aventura del emprendimiento en este vídeo vamos a hablar de tres métodos efectivos que puedes utilizar para encontrar tendencias de mercado y si estás buscando cómo identificar productos ganadores que puedas aprovechar esas tendencias este vídeo es para ti entonces por qué es importante analizar tendencias de mercado basado también en las redes sociales básicamente vivimos en un mundo que las redes sociales lo controlan te guste o no en mi caso no tanto pero es la realidad que análisis te permitirá detectar oportunidades en de mercado antes que otros vendedores que también es importante estar un poco antes de esa tendencia o apenas esa tendencia se está creando en redes sociales rápidamente moverte y crear un producto para satisfacer esa demanda ayudar a minimizar riesgos también que puedes tener de que si vendes un producto o no o si el producto que vas a vender también tiene demanda suficiente muchas veces recargo esto pero la importancia de vender productos que las personas están buscando sobre todo para vender el producto de amazon es fundamental no podemos perder eso y optimizar esa inversión publicitaria enfocándola también en esos keywords de esas tendencias que están viendo en redes sociales así que bueno vamos a hablar de esta herramienta voy a compartir mi pantalla voy a hacer un ejemplo también con esta franela por ejemplo de kamala harris que recientemente se está lanzando a presidente y cómo podemos identificar esas tendencias o también noticias que podemos tener o ideas que podamos tener como también lo podemos validar una plataforma que uso para ver estas tendencias es tiktok tiktok sabemos que es una aplicación que la están usando muchísimo y por eso te quiero dejar esta parte que tiene tiktok no solamente esta parte que seguro conoces donde ves vídeos sino aquí el business creative entonces tú puedes colocar en google tiktok 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 entonces va a aparecer esta plataforma donde tú puedes ver a través de hashtag a través de tambien de canciones que eso te pueda ayudar para tu crear videos en tiktok para que vayan en tendencia o a través de vídeos y tú puedes ver por ejemplo los últimos siete días los hashtag más usados y a partir de ahí si hay una tendencia nueva y tú subirte a esa tendencia o sacar ideas a través de vídeos que ves en tendencia de ticto que podría ser que algunos estén mostrando por ejemplo ciertos productos y tú satisfacer esa demanda también lo puedes categorizar por país en este caso estoy en eeuu y me muestra aquí tendencias en los eeuu entonces dictó una gran aplicación también para buscarlo y en este caso te dejo el business center en la parte de creativos que puedes utilizar no traje este ejemplo de cómo también esta franela de camara harris que recientemente que no se estaba vendiendo como ha subido lo podemos ver aquí en la herramienta del helio intent o sencillamente en el equipo indica que el producto no está obteniendo ventas y a través de que se lanzó a presidente fíjate como rápidamente este producto comenzó a vender grandes cantidades otra herramienta que te voy a dejar acá para que puedas ver o buscar tendencia de mercado es google trends que seguramente la conoces una de las más populares pero bueno acá te lo dejo para aquellas personas que no la conozcan si tú puedes colocar un keyword una palabra clave o simplemente ver que está en tendencia actualmente y ver esa tendencia o ver cómo puede satisfacer o subirte a esa tendencia por ejemplo yo coloque aquí cámara harris for president teacher y puedo ver cómo acá este spike o esta subida en las búsquedas que hubo entonces a raíz de eso tú puedes identificar una tendencia al alza cuando tú ves estos spikes o esta subida también te puedes ir a esta parte donde dice trending now colocas tu localización las últimas 24 horas o los últimos siete a mí me gusta colocar los últimos siete días y tú puedes ver algunas noticias algún personaje algo que esté pasando y a raíz de eso buscar qué productos pueden estar buscando las personas de acuerdo a esa tendencia que se está creando o esa tendencia que está al alza otra herramienta el intent por ejemplo yo coloque aquí en el intent en su herramienta del magnet keyword coloque la palabra kamala harris luego me fui a los sus filtros donde dice frases que contienen y coloque la palabra kamala para que me muestre solamente palabras que incluyan esta palabra que es kamala y me arrojó 997 resultados con esa palabra luego yo me puedo ya sea en el gel y usted en organizar todas estas palabras puede ser por la tendencia de su search volume o el search volume trend entonces tú puedes ver aquí que por ejemplo la palabra kamala teacher está muy en tendencia subió 181 mil por ciento con respecto al mes pasado entonces podemos ver que esta palabra tiene un search volume de 18 mil 037 aproximadamente 18 mil personas en el mes pasado han buscado este producto por lo cual verificamos que el producto tiene demanda y lo que hacemos es ingresar un producto en este caso en la plataforma de amazon para satisfacer esa demanda podemos ver otras palabras kamala harvey hat kamala harry flag kamala harry flag kamala harry for president o también que tú ordenes esto por el magnet IQ score que es el magnet IQ score en Helium 10 es un coeficiente entre el search volume y la cantidad de competidores entonces tú puedes ver acá palabras por ejemplo que tengan search volume y tengan pocos competidores mientras esta brecha sea más grande mayor va a ser tu oportunidad entonces simplemente tú vas leyendo los keywords que te van apareciendo acá y que tú puedas satisfacer esa demanda de esos keywords o lo que están colocando acá a satisfacerlo con un producto también tú podrías aplicar otro filtro que tú digas oye voy a buscar palabras que por lo menos tengan un search volume de 500 o sea que al menos 500 personas hayan buscado este keyword mes pasado entonces puedes ver de repente tú puedes hacer un póster de kamala harrys porque ves que hay 2 mil 800 personas buscando estos póster y hay 160 competidores abres la palabra ves las opciones que están actualmente allí y tú básicamente ingresar a la plataforma un producto similar por ejemplo puedes ver aquí kamala harrys toilet paper que te parece también es una locura también lo que se vende en el mundo online y así tú puedes verificar y que si yo te diría anteriormente cuando comenzó este vídeo que tú podrías vender un papel higiénico con la foto de kamala harrys que me dirías tú te parecería loco o no déjame los comentarios también de este vídeo simplemente compartirte estas herramientas estas aplicaciones donde tú puedes validar tendencia de mercado lo cual es muy importante y en base a esa tendencia a esta demanda que está teniendo el mercado actualmente ofrecer una solución espero que este vídeo haya sido de tu ayuda que estoy seguro que sí porque también son estrategias que uso en mi negocio día a día cualquier duda pregunta en la parte de abajo en los comentarios también te invito a nuestro grupo de telegram el link seguramente estará en la parte de abajo de este vídeo nuestras redes sociales en instagram el empresario online ministra los contactos si necesitas ayuda para analizar un producto lanzar un producto en amazon como vender en amazon no dudes en contactarnos porque también tenemos una academia una empresa que te va a ayudar a tener éxito en la plataforma así que nos vemos en los próximos vídeos mucho éxito hasta la próxima